¡Suscríbete al canal! No sé si es la capturadora, si es el PC o el programa que lo cambié Y no va bien o yo que sé, pero en fin ¡Vamos allá! ¡A por Gwyn! ¡Que da Gwyn! ¡Jale hop! ¡Ay! Voy a ponerme bien que me duele la espalda ¡Tú ría! ¡Uff! ¿Sabéis eso del Dark Souls 2? Que se van encendiendo las almas Según matas a los jefes Pues yo creo que eso iba a ser posible aquí Este santuario Tiene la pinta de estar en los Ithalit Por la... Por la arquitectura y eso Pero no se sabe tampoco Bueno Cosas cortadas eliminadas del juego Cambiadas a posta No lo sabremos nunca Pero... A por Gwyn me llevo mi escudo del dragón Que tiene buena resistencia ante el fuego Porque este tiene... Tiene piromancias y eso Voy a cambiarme las piromancias antes de ir Lo que te pensarías es que resiste al fuego Pero no ¡Nope! 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 El 27.000 arma no puede hacer nada ¿No? Eh... Creo que mataba casi todos los NPCs O por lo menos los que quería matar Y algunos que no quería matar también Así que tampoco me importa ¡Ahhh! ¡La peregrinación! El horno de la llama original Se parece un poco la torre esa Eh... De la llama original A una estructura que se ve a lo lejos En los Ithalit Donde luchas con artorias puede ser No lo sé Pero se parece un poco Aunque por ubicación Obviamente Por aquí Pues no podríamos salir a No Esto creo que estará En lo que es Fuera de Fuera de Lordran Realmente O en el centro justo Pero en el centro justo Está Norlondo Tío, que estoy detrás Estoy detrás, eh Ah, ahora Joder Yeah No sé Se parece un poco No sé Mis teorías no llegan a donde está esto Físicamente De hecho no sé si será un lugar físico O un lugar metafísico Porque mi teoría sobre el Dark Souls 2 Es que No es un lugar físico Sino un lugar metafísico O un más allá O algo así Cuando ves al Al rey es un poco Y para entrar en ese En ese país Tienes que pasar como por un abismo En En el principio del juego El protagonista Baja como por un abismo Muy raro Es muy raro Y de hecho estás Al principio estás como en el lago de cenizas Pero cuando sales Estás al mismo nivel Del mar Del lago de cenizas Entonces O con el paso de los milenios Se han derruido los árboles Y han cambiado los 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 reinos No se sabe Porque según parece Es varios milenios Después Del que el Dark Souls 1 Esa también dicen Que ha habido una guerra Entre los gigantes Y el rey de Del Dark Souls 1 Del Dark Souls 2 Perdón Entonces Ni siquiera Puede que ni siquiera sea Lordran Que sea otro país No se sabe Hay muchos países Lordran es la capital Donde viven los dioses Pero hay muchos países Está Karim Katarina Berenike En fin Hay un montón Mr. Knight Esto es entre tú y yo Me quedé un poco más de espacio Para luchar Nada oye Pues si Si ves que tal te caes Que no pasa nada No pasa absolutamente nada Y Queen Para demostrar Yo creo que El hecho de que ya está Devenido de toda su humanidad Ahí está la señal de Solair Es el único Boss Que se le puede hacer parry Aunque es muy difícil Hacerle parry Tiene unas ventanas Muy cortitas Pero Debo decir Que cuando lo maté Por primera vez Con mi otro personaje El último golpe Que le metí Fue un parry Y fue bastante épico Por eso Por eso mola tanto El titansur Porque el último Golpe que le haces A cada boss Siempre es un golpe épico De esos El último y el primero Claro O solo tienen un golpe El hachazo De puta madre Un arma muy buena Para fuerza Porque es súper rápida Joder Que suerte estoy teniendo Bueno Tengo cuatro de humanidad Claro Mirad que no Eso me sube el hit En Discovery Wind no es ni de lejos Tan difícil Como Calamid O como Manus En Malolus Y todos estos Y menos Utilizando a A Soler Para que te lo distraiga Un poco Si no Utilizas a Soler Pues te puedes Intentar parapetar Un poco con las rocas Que hay por el escenario Y eso Para que te dé un respiro Y bueno Teniendo en cuenta Lo que nos ha costado Hacer la quest De Soler Y de que es nuestro amigo De Jolly Coperation Y de lo mucho Que lo amo Porque soy gay Vamos a hacer Que se reúna Con el sol En el Dark Souls 2 Scholar Han puesto un montón De summons Por los mapas Son más difíciles Porque hay más enemigos Pero puedes hacer summons A compañeros De NPC Que te ayudan A pasarte zonas La verdad es que Eso mola bastante También han puesto Más invasiones Rojos De este espectro rojo Pero bueno Me hubiera gustado Hacerme del pacto De Nito Para conseguir La espada De la muerte Pero es que Es un coñazo Volver a hacer otra vez Todo lo de la humanidad Para la Para el La quest de Soler Bueno ya está Por fin Aquí está el boss final Por fin Espero que se esté Grabando bien El vídeo Por Dios Vamos allá El señor De las cenizas Por supuesto Tiene un espadón De fuego Importante Cuando está Haciendo esa animación Es invulnerable Vale Parece que lo ha tomado Con Soler Bueno Para nosotros mejor Me ha podido Contra él Como veis La piromancia Le mete un huevo No Soler No caigas No Soler No Está todo hueco Ya No puede No tenía nada De poder Ya Soler Se ha sacrificado Por nosotros Distrayendo a Win Chupándose Todos sus ataques Para que quiera Ese pedazo de escudo Si no lo ha usado Soler Mi buen amigo Soler En fin Hay que ser fuertes Aquí está La llama original Si enlazamos el fuego Y ofrecemos Todas las almas Que hemos ido recogiendo Extenderemos la edad del fuego Durante otros milenios Pero Si ese verdaderamente Nuestro cometido Gingerbread riverbottom El auténtico No muerto El elegido El irlandés Hijo del diablo Con el pelo rojo Nunca Haría esto Sino que Se convertiría En el señor oscuro Un poco La guardia de Win Verdad que no hay nada Verdad que no hay nada útil Por aquí Igual si te lo traes Por aquí Para luchar Lo pones detrás De estos pirulos Y te dan Un poco este Dios Y te dan unos segunditos De descanso En fin Ha sido un poco triste La batalla contra Win Porque se ha bugueado Con Soler Aquí en la puerta Pero Como ya he dicho Gingerbread nunca Enlazaría el fuego Porque él Es un codicioso Hijo del diablo Ahora os arrodilláis Hijos de puta Gingerbread Gingerbread Hace el final bueno Que así Dark Souls No existe Dark Souls 2 Haciendo este final Dark Souls 2 No existe Yes Yes Elimina Dark Souls 2 De la historia Bueno Siento que haya sido Tampoco Siento que haya sido Tampoco climática La batalla final Contra Win La verdad es que Se ha bugueado un poco Con Soler Y le ha pegado un palizón Lo ha matado Al pobre Soler Pero bueno Al final Soler se reunió con El padre Sol Y con su espadón Pero bueno Nos ayudó A convertir Es poca gente Poca gente From software Como podéis ver Nos ayudó a convertir A pasar De la edad del fuego A la edad De los hombres Así que nada más Espero que os haya molado Dark Souls Si no habéis jugado No lo tenéis Comprálo Para PC Lo podéis encontrar Por 5 euros Muchas veces En las ofertas Y con todos los DLC Bueno Con el DLC Que solo hay uno Incluido Merece la pena Funciona en casi cualquier PC Medio normal No necesita nada importante Para funcionar Una tarjeta gráfica Medio normal Y ya está Y te funcionará perfecto Y aún así Tenéis el DSFX Para ajustar las resoluciones Por si no os va Con vuestra gráfica O lo que sea Y poco más Si no Pues en las cestas De segunda mano Lo encontraréis Por 10 euros seguro Que es lo que me costó a mí Con DLC Incluido también Y más barato La versión normal Haceros un favor Y aprender un poco De diseño de videojuegos Teniendo en cuenta Que el Hidetaka Miyazaki Cuando diseñó Demon's Souls No había diseñado Ningún otro juego antes Había sido programador Y eso Pero La verdad es que Hay veces que merece la pena Probar cosas nuevas Y diferentes Y sagas nuevas No siempre lo mismo Y bueno Mis únicas Críticas a este juego Ya lo habéis oído Es que le falta diversión No Falta diversión pura Que es muy triste Y todo eso Pero bueno Eso ya va con los gustos Y el sistema de control Que es un poco mierda Hay veces que te estás cubriendo Le das a rodar Y en ese momento Te atacan No ruedas Y cuando se pasa El stagger del ataque Ruedas Es un poco En fin Pero merece la pena Aún así Merece muchísimo la pena Más que el 2 Antes que el 2 El 1 Me gusta mucho más Está mucho más pulido Pensado Y lo han Es Demon's Souls Pero bien hecho Desde el principio Demon's Souls Al principio Era otro juego Que estaban haciendo Que no sabían Por dónde tirar con él Y llegó el Hidetaka Y dijo Mira Si vais a cancelarlo Antes de eso Dármelo a mí Y bueno Lo cambió casi por completo Y inventó un nuevo género Y la verdad es que Por el boca a boca Y tal Le convirtieron en un éxito Y Dark Souls Pues eso Lo vendió Vendió más que Demon's Souls En la primera semana En fin Y se agradece también Que hayan hecho Porta PC Y tal Aunque sea un poco mierda Pero se agradece La verdad es que No son mucha gente Como podéis ver En From Software Son como 200 o 300 personas Un equipo bastante pequeño Algo parecido Pasa con Platinum Games Que son casi Un equipo independiente Para hacer este Vino Nanko Y puso la pasta Como pasó con Sega Y Bayonetta Por ejemplo Y para hacer Demon's Souls Fue Sony la que puso la pasta Y después de los éxitos de venta De Dark Souls 1 y 2 Pues Sony volvió a poner pasta Y dijo Bueno De hecho fue antes que el 2 Que empezara el 2 Le contrataron a From Para hacer Bloodborne Por eso Dark Souls 2 Fue hecho por el equipo B Que le llamamos así Los fans del juego Le llamamos el equipo B Porque Bueno es otro director Y otra serie de gente Contratada exclusivamente Para ese juego Y tal Entonces Miyazaki estuvo más tiempo Haciendo Haciendo Bloodborne Que haciendo este juego La verdad El 2 Que haciendo el Dark Souls 2 Por eso Para los fans de la saga El Dark Souls 2 Pierde un poco la esencia Y un poco el El alma De la saga Y yo prefiero que probéis el 1 Que es más barato Y más divertido A mi parecer Pero bueno Recomendado La verdad Y una vez terminado el juego Pues empezamos en New Game Plus Que quiere decir Que es más difícil Los enemigos tienen más vida Y además está muy descompensado Tienen Unos mucha Otros un poquito más Y ya está Con todas las armas Y todo lo de antes Perdemos algunas cosas Como las ascuas Y cosas así Las cosas de progresión Los ingenieros de sonido De From Son malísimos Porque todos los sonidos Son estándar Sacados de CDs De compilaciones de sonidos Este sonido de antorcha Lo habéis oído En cientos de juegos El de gotas de agua Lo habéis oído En cientos de juegos Etcétera Pero aún así A ver Tiene su trabajo Y yo creo que hicieron Un trabajo muy bueno Con este juego Ahí está Gingerberry otra vez Esta vez con su nuevo Atuendo Y la historia se repite Una y otra vez Es una de las De esta saga Es una de las De los clichés ¿No? Que la historia se repite Constantemente Nunca termina La edad del fuego Oscar el sin destino Mola porque está en el techo Y en el techo Sabemos que hay otro demonio Que cae luego El primero que lucha Contra nosotros Y cuando lo encontramos Está Debajo de un agujero Del techo Que se ve que el demonio Lo ha estampado Con el martillo Casi En fin Me hubiera gustado Que hubiera sido más épica La batalla Contra Win Pero bueno Aparte que se ha bugeado Un poco Pues Tampoco tiene mucho más Tiene ese combo Que hace triple El agarre Y Y ya está Es muy Muy Efusivo con sus ataques Pero bueno Tiene una o otra Que se lanza Así Pero si me habéis visto Luchar contra Artorias Os puedo decir Que Artorias es Más o menos Igual de difícil Que Win Está más o menos En la misma dificultad Con el añadido De que Win Pega con fuego Y Artorias con oscuridad Entonces es distinto Pero Para que os hagáis una idea No es un combate Súper difícil Para ser el boss Final La verdad es que Es un poco triste Pero claro Es que realmente Lleva siglos Alimentando la llama Con sus poderes Está ya hecho un hueco No tiene Y bueno Eso también añade A mi teoría De que los dioses Y los humanos No son tan diferentes Se diferenciaron A partir de que Los humanos Cuando el humano primigenio Obtuvo la Dark Souls Pues los humanos Tenían humanidad ¿No? Se convirtieron en humanos Pero hasta entonces Antes de eso Todos eran de la raza De los dioses Unos eran más grandes Otros más pequeños Los llamaban gigantes Porque bueno Gracias a sus poderes Pues podían hacerse Más grandes Y más fuertes Pero ya está No los llamaban gigantes Porque fueran Mazinger Z Y eso se puede ver Durante todo el juego Que los hay de un tamaño Los hay de otro Ciaran Te llama humano Humano No sé qué Y es más pequeña que tú En fin Nada más Espero que se haya molado Dark Souls Y no sé qué juego Haré a continuación De este Pero será otro De los juegos Que me gustan Porque me he dado cuenta De que Cuando haces un juego Que te gusta mucho O que te apasiona O que Como me pasa con Bayonetta Me ha pasado con este Bayonetta 2 Se nota En los gameplays Se nota que el que está jugando Se lo está pasando bien Y está disfrutando Y creo que Eso engancha mucho más Al que lo está viendo Más que si me veis Jugar un cualquier juego random Aunque también es divertido Ver jugar un juego malo Y al Al que está jugando Quejarse de lo malo que es Pero en fin Gingerberry Es más feo Que un zapato Nada más De verdad Espero que se haya molado Dark Souls No creo que haga Dark Souls 2 La verdad Mucho tiene que cambiar En lo que me queda de juego Que me queda como un tercio Y los DLC Mucho tiene que cambiar Mucho me tiene que gustar Para Para hacerlo Pero antes de eso Tendré que pasármelo Y Antes de eso Pues eso Tendré que pasármelo Así que No esperéis Serie Dark Souls 2 Por lo menos En mucho tiempo Eso sí Ya va a salir Y bueno Nada más Si de verdad Os gustan los vídeos Pues Proponedos A apoyar el canal Con el enlace De apoyar Al canal que hay En la página del canal De Micromore Poco más No puedo decir más Todo lo que se saque De ahí Sabéis que va A mejorar el canal A comprar más equipamiento Y más cosas Útiles Para el canal De verdad que espero Que este vídeo Se haya grabado bien Nos vemos tíos Hasta la próxima Y tías Adiós